El otro día, Money in Open nos pidió que grabemos un temito de él y se lo mandemos. ¿Quién es Money in Open? El que reemplazó acá y después. Leito, se lo mandé anoche. Estoy grabando. Y que aguante bravo, ¿no? Aguante bravo. Eh, pero hoy aguante Bon Jovi. Uh, mierda. Vamos, aguante Bon Jovi. En el auto con Leo. Eh. Aguante Bon Jovi. No sé si se vio, pero... ¿Qué se espera para Bon Jovi? Con todos, ¿no? Con todos. El fin de semana viene lluvia de nuevo. Si hubiera tocado el día 15, esa es lo que hubiera sido, ¿no? Tremendo. Ha sido terrible el día 15. Con toda la tormenta esa. Si. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Igual el Tico no está. No, el Tico no está, no. Ni Tico ni Richi. No. Y no, Richi ya. Ya sabía. Una cara. Una cagada. Eh... La compañía no estábamos viéndolo otra vez. Un... Oh. ...crasital de España. Que no está Richi. Y... 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 No. Más que perdido, bajoneado. Sí. Es obvio. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé. Olé.